Medina hoy organizó el cuadernazo, ¿de qué se trata Medina? ¿Me lo podés contar? Bueno, hoy los trabajadores y trabajadoras de Madigraf, no. ¿Qué es Madigraf? Es una cooperativa, es la ex Donnelly. Donnelly. Desde 2014 estamos funcionando como cooperativa tras la fuga de la multinacional Donnelly. Sí. Y con mucho esfuerzo estamos sosteniendo los puestos de trabajo, el sostén de más de 150 familias. En esta oportunidad nos presentamos en una licitación para hacer 3 millones de manuales para el Ministerio de Educación. Presentamos el precio más bajo, por lo cual tendríamos que haber sido adjudicados automáticamente. Pero luego el Ministerio de Educación da de baja a esa licitación por irregularidades internas de ellos, donde, por ejemplo, decían que nosotros no habíamos presentado muestras como esta, que es un material que hicimos en otra oportunidad, para terceros, no porque hayamos ganado la licitación, y del cual recibimos felicitaciones por la calidad. Sí. Ahora, te muestro también, tengo acá el comprobante que nos dio el propio Ministerio de las muestras que entregamos. Entonces, ante irregularidades, como dicen ellos, decían dar de baja a esta licitación sacándonos del trabajo de las manos. Ahora hay presos en este momento, me dijeron. ¿Cómo? ¿Hay presos en este momento? Hubo 5 detenidos. ¿5 detenidos? Sí. A ver, los están trasladando. Hubo una represión en la cual se llevaron detenidos a un compañero de nosotros y a menos 3 periodistas. ¿De dónde nos trasladaron? Matías. Matías. Chiche, buenas tardes. Estamos aquí. Chiche, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto, sí. ¡Qué bárbaro! Lo van a trasladar a la Fiscalía 17, que tiene sede en Coronel Díaz Iberuti. La investigación judicial está a cargo del fiscal Walter López. Están todavía en calidad de detenidos, tanto los 4 detenidos, uno de ellos Bernardino Ávila, fotógrafo de Página 12. Los cargos son resistencia a la autoridad y lesiones leves. Hay algunos representantes, hay diputados que están representando justamente a los detenidos. Si querés, nos vamos acercando para tratar de hablar con alguno de ellos. No, espera, no tengo tiempo, no tengo tiempo, Mati, porque acá está con Medina. Son compañeros tuyos, ¿sí? Bueno, bueno. Sí, hay uno que es compañero de Mayraff. Los demás son periodistas gráficos que fueron también reprimidos, golpeados y detenidos. Sobre esto también queremos desmentir al Ministro de Seguridad, Alessandro, que dijo que nosotros realizamos un corte total y que por eso fue la represión. Nosotros en ningún momento hicimos un corte total, fuimos a manifestarnos pacíficamente repartiendo cuadernos. O sea, ¿a quién podemos joder repartiendo cuadernos? Nos pidieron que liberáramos dos carriles más, además de los que ya estaban liberados. Y cuando estábamos corriendo, la policía comienza esta provocación con gases, palos y se llevan detenidos a todos los compañeros. Seguimos mañana, Jorge, con el tema de Ale, que me interesa. ¿Y qué? ¿No le dan la licitación? No, no nos la dan, sino que la reabren cambiando las condiciones. Por ejemplo, en la original, el Ministerio de Educación adelantaba el monto correspondiente a la compra de papel. Estamos hablando de nada menos que 25 millones de pesos. En la nueva licitación, el pago es contra entrega. O sea que tendríamos que juntar 25 millones de pesos. Ni nosotros ni ninguna otra cooperativa lo puede hacer. Obviamente es una maniobra que beneficia a las grandes empresas. Acá también queremos desmentir al Ministerio de Educación, que hoy dijo que las irregularidades eran de parte de la cooperativa Maygraf. En la resolución que ellos mismos... Seguimos mañana, dale Jorge, por favor. No, disculpa. No tengo tiempo. Es que queremos denunciar que nos están sacando el trabajo de las manos. Simplemente... Me parece bien que lo denuncien, mañana lo seguimos. Dale, Jorge. ¡Gracias!